Hola Bárbara, ¿qué estamos haciendo aquí en esta terraza? En esta terraza, dejémoslo así, pues nada, queríamos explicar con este caso que ha surgido de desahucio de pichones, qué pasa cuando tenemos vidadas no deseadas o deseadas en nuestra terraza o balcón. Entonces, lo primero, vamos a tratar el caso de las vidadas no deseadas. Cuando tenemos nido y huevos y pollos, ya sabéis que por la directiva Aves y el resto de normativa relacionada estatal, española y autonómica, no se pueden tocar esos nidos, esos huevos de ningún ave, incluida la paloma bravía. Sin embargo, como la ley es ciega y no tiene ojos en todas partes, normalmente mucha gente lo que hace es coger a los pichones, los nidos se los tira a la basura, lo cual es un delito y una infracción muy grave según de qué le estemos hablando. Entonces, lo que vamos a intentar siempre que detectemos, no nos hemos dado cuenta, un nido en nuestra terraza, en nuestro balcón, en una jardinera, es si solo está el nido con unas ramitas, lo vamos a retirar para que, si no queremos que estén, no estén. Si tenemos los huevos, vamos a verificar que no está a punto de nacer el embrión y los podremos retirar. Pero si ya hay pichones, lo que tenemos que hacer es esperar seis semanas a que estos pichones salgan del nido y se vayan con sus padres. Y mientras tanto, controlar evidentemente que no haya nuevos nidos. Entonces, ¿por qué vamos a esperar? Porque no se merecen esos pichones que nosotros les dejemos huérfanos, además que necesitaríamos autorización y si no vamos a cometer una infracción muy grave y un delito ambiental. Bueno, muchísimo menos tirarlos a la basura o bajarlos a la calle, que es lo mismo que matarlos. Entonces, si nosotros hemos sido tan descuidados que hemos consentido que nuestra propiedad o nuestro entorno haya nidos, los tendremos que gestionar de manera ética hasta que la cría haya finalizado. En todo caso, si una paloma te hace un nido que a lo mejor te da 10 días, te pone dos huevos y los incuba a otras 18 y hay pichones, no creo que uses mucho tu terraza como para no esperar a que esos pichones crezcan y se vayan ya que tienen uno de los crecimientos más rápidos. Entonces, como propietarios o inclinos, vamos, como habitantes de un hogar, tenemos derecho a que una ave no nos anide si no lo deseamos, si bien no podemos dañar a ningún animal. Esto es, si no queremos un nido, podemos retirar ese nido incipiente. Y bueno, y esto ya sabéis que las especies con protección especial, como puedan ser golondrinas, vencejos y demás, incluso tocar el propio nido, aunque no esté habitado en ese momento, está prohibido. Claro, nos referíamos a especies de protección básica, no de protección especial. Claro, que son unas 200, 300. Puedes hacer un cerramiento o impedir que aniden, pero no puedes matar pichones ni quitar nidos, entonces quitar las ramitas. Entonces, ya que estamos aquí, pues lo que vamos a hacer, hemos comprobado que los huevos no están muy desarrollados, no van a nacer de aquí a una semana, entonces los vamos a retirar. ¿Vale? Hemos habido suerte y la persona responsable nos ha llamado porque en este caso no se puede esperar seis semanas, es un caso especial, y no quería que le pasara nada al pichón. En este caso solo hay uno, sus padres van a estar ahora muy preocupados porque nos lo vamos a llevar, que sepáis que no se pega ningún tipo de enfermedad porque hayamos tenido nido en nuestra terraza o balcón, además esto se limpia con mucha facilidad, solo echar un poco de agua o rascar en seco y luego limpiarlo, y en media hora esto está limpio, o sea, no es que sea algo grave de limpiar. Entonces, bueno, este es un pichoncito huérfano y si tuviéramos que por algún motivo de evacuación forzosa, bueno, como en este caso, como en este caso, es una evacuación forzosa que no puede ser de otra manera. ¿Qué tendremos que realizar? Pues o bien, como en general, no vamos a encontrar una protectora de animales, quizás especializada en aves, lo que vamos a tener que hacer es acudir a un veterinario de exóticos, de aves, que de eso sí que hay en todas partes, y ingresarlo allí hasta que sea más grande y pueda ir luego a realizar el resto de etapas del rescate a la libertad. Claro, en la siguiente opción, si es una fuerza mayor, pues cogeremos el pichón o los pichones que haya y lo llevaremos al veterinario. Recordad que las palomas barbarrías en general, que son con los gorriones los que más van a unidad en nuestros balcones y oquedades de nuestras casas, no se pueden llevar en general a los centros de rehabilitación, entonces tendremos que hacerlo de manera privada. Bueno, y quería ya hacer unos apuntes antes de cogerlo. Bueno, como muchas veces, gracias a Dios, tenéis el artículo aneando mi balcón en la web y muchas veces nos escribís por lo contrario, con toda la ilusión del mundo de que os han puesto unos huevos y vais a ver el proceso sin molestar. Entonces es muy importante que siempre verifiquéis que el nido es seguro. Este es muy seguro. Este es un nido seguro, es decir, que los pichones cuando empiecen a crecer no se caen. No se caen. Y sobre todo, por ejemplo, aquí si se cayera tiene una base y no se cae a ninguna parte. Podéis verificar que no les llueve, podéis verificar que no están a la vista de depredadores como puedan ser las urracas y siempre se pueden hacer ligeras modificaciones de seguridad en la terraza, un poco de malla, un poco de ocultación para el viento, para el sol, para la visibilidad respecto a depredadores. Ciertas modificaciones leves, moverlo un metro, o sea poco, dentro de la misma terraza para que los pichones estén más seguros y nosotros más tranquilos. Si bien durante todo ese tiempo, si es una ventana, no nos vamos a asomar más que así de regilón y vamos a cerrar la persiana porque si se asustan los pichones desde los 10 días andan y se pueden suicidar sin querer y caerse y hacerse polvo, entonces vamos a saber que durante todo ese periodo no vamos a tener acceso a la terraza porque vamos a molestar y podemos causar sobre todo no un accidente de los padres sino de los pichones que se pueden tirar y hacerse tornillas. Bueno, hay un artículo relacionado extensísimo, entonces una de las principales conclusiones es... Ah, pero espera, y antes siempre decimos que si podéis ir verificando la salud de los pichones, es decir, que están despiertos, que están activos, día a día tienen que estar así. Si veis algún problema los podéis también llevar al veterinario, no los vais a dejar morir en vuestra terraza y podéis siempre ponerles un cuenco de agua con vitaminas y un cuenco de mistura para aves, de semillas. Sí, bueno, ya te están enrollando para los amantes de las palomas, pero queríamos ilustrar de qué pasa con los nidos en los balcones y terrazas no deseados. Entonces, es tu responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno de que si no quieres que te hagan un nido, quitar la primera rama. Si luego te encuentras un nido con huevos, pueden estar a punto de nacer al día siguiente. Así que si tienen más de cinco días, no deberías retirarlos. Y si hay pichones, muchísimo menos. Te tienes que esperar a que los pichones se vayan. Y si no, bajas y los ingresas en el veterinario. Deberías tener un permiso para tocar ese nido. Entonces, seamos responsables y sepamos que estos casos que nos encontramos de pollitos amarillos espachurados en el suelo, es un delito que podemos denunciar porque alguien ha tirado esas palomas de su terraza, que no ha usado durante un mes, pero decir que los tiras es un delito de contra la fauna silvestre. Siempre que haya, muchas veces veis un grupo de diez pichones en una caja, eso no ha salido más que de una terraza, de un cerramiento, que un obrero, quien sea decidido, que en lugar de matarlos por sus manos, los abandonan en una caja, que es lo mismo. Si tenemos un problema, por ejemplo, una comunidad de vecinos tiene un problema y no quiere que aniden en no sé qué sitio, azotea huecos especiales, esperará invierno, esperará cuando decida que es enero o febrero hace mucho frío y revise que no hay huevos durante varias semanas o que los cambia por falsos, ya cerrará sin adultos y sin cría. No espera verano, sacando 10-15 pollos, un montón de huevos que pueden estar a punto de nacer el día siguiente y un desastre. No, eso no se hace así y es un delito. Bueno, pues ya está. Hasta aquí, anidando en mi balcón. Y ahora los padres preocupados. Pero bueno, es un caso de fuerza mayor, es lo mejor que puede pasar en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!